Música En la revolución industrial, vamos a usar el lenguaje nuestro de la grieta, se produce la grieta en donde a partir del romanticismo vamos a encontrar que la arquitectura cobra sus propios periodos, periodos, periodos supuestamente porque acá se solapan estas características, toman independencia de lo que sucede especialmente en pintura, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una autonomía de las artes, hay cierta autonomía en el caso de, no hay una arquitectura realista, ni una arquitectura impresionista, ni una arquitectura posimpresionista, es solo pintura. Entonces aparece esta autonomía donde la arquitectura se divorcia de las artes decorativas, y esto lo trabajó mucho Pessner, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que hay un gran avance tecnológico en la revolución industrial, donde empieza el protagonismo de la ingeniería civil, de las estructuras, pero la estética se queda anclada en el pasado. Entonces tenemos edificios que estructuralmente son modernos, son nuevos, digamos, de hierro, ¿no? A fin del siglo XIX el hormigón, pero los vestimos de viejo, ¿no? Bueno, ya creo que lo comentamos, al revés que tu abuela, que es una señora madura que pone botox, usa calzas doradas, es decir, que tiene un cuerpo maduro y se viste de joven, pero los edificios de la revolución industrial al principio, a ver si se me enoja alguna abuela, esos comentarios patriarcales, ¿no? Me van a matar. Bueno, los edificios románticos son todo lo contrario, estructuralmente son nuevos, pero es prestigioso vestirlos de viejo. A nadie se le ocurriría en el siglo XIX, ¿no? Dejar desnuda la estructura de hierro de un palacio, ¿no es cierto? Después, a fin de... La segunda mitad sí empieza, como ejemplo precursor, la Torre Eiffel o la arquitectura ferroviaria, pero que no era considerada en principio como arquitectura. Eso hoy consideramos una terminal ferroviaria como arquitectura o un puente, pero no se consideraba como arquitectura, sino se consideraban como obras de ingeniería civil, ¿no es cierto? Bueno, espero que esto se entienda, ¿no? Se entendió bien esto, y esto que puse en gris, digamos, para destacar el contraste que hay entre pintura y arquitectura, esa era la idea de dejarlo en color. Bueno, y entonces también habíamos comentado otra cuestión interesante, como las primeras construcciones de altura en hierro, primero en Chicago, luego en Nueva York, se vestían como palazzi renacentistas, se vestían de románicos, se vestían incluso los rascacielos de mayor altura de góticos, ¿no? La estructura interior, el esqueleto de hierro, pero el vestido que evoque periodos del pasado, ¿no es cierto? Acá hemos puesto un edificio de casco histórico medio que se está viniendo abajo para señalar que vestimos de viejo estructuras que ya responden a otra tecnología. Bueno, también habíamos hablado de esta gran exposición que ustedes van a encontrar el catálogo digitalizado, por eso lo pongo, yo lo compré en Mamotreto, que me lo traje en el avión, con gran gusto, ahora está digitalizado al acceso de cualquiera de ustedes, da un clic, el catálogo de esta exposición que se hizo en Nueva York, donde nos muestran esos cambios que tuvo Manhattan en plena revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces nos muestran ese gran paso, ¿no? Increíble la parte de donde ahora estarían las torres gemelas, ¿no? En pocos años, en apenas 30 años, Nueva York cambia el perfil totalmente, bueno, está en la famosa anécdota del paso a fin del siglo XIX, de la gran crisis que se provocó en la gente que vivía del caballo, ¿no? No solo los carruajes, todo el transporte a sangre, sino los que le daban alimento a esos caballos, cuando llega la movilidad autónoma, cuando llega el automóvil, un gran cambio que también hubo en Nueva York, y otros cambios, ¿no? Que dejamos de mencionar. El Crystal Palace, el que se hacía en las exposiciones, que era de hierro, y de esa forma de palacio, ¿comprenden esta época? Muy bien, es un precursor, el Crystal Palace de Paxton, gracias por recordármelo, Camila, es precursor de esta tendencia a dejar la estructura desnuda, pero bueno, pero en Crystal Palace todavía ustedes van a ver capiteles que responden a estilos clásicos, y creo que lo hemos dicho en el contraste entre sub-TA y sub-TC. En el sub-TA vemos la estructura de hierro inglesa, con capiteles corintios, si ustedes fijan en detalle, aunque tiende a estar la estructura de hierro desnuda, no revestida. Y en el sub-TC, en cambio, ya viene la época del hormigón, entonces los grandes ingenieros de viales españoles, que aún han dejado la escuela, entonces vemos todas las formas del hormigón, ¿no es cierto? Bueno, pero acá les estaba mostrando este edificio porque es una fábrica de monumentos y estatuas. Es decir, la mayoría de los monumentos y estatuas que vemos en las nuevas ciudades americanas son copias que se hacían en fábricas, primero en Francia, ¿no es cierto? Que siguió siendo, por ejemplo, la fundición de Valdós, que tantas fuentes y esculturas tenemos nosotros en nuestra ciudad, que el gobierno de la ciudad hizo un catálogo de estos monumentos que no son obras de autor, son copias de moldería, que, bueno, las fuentes que están en la Avenida 9 de Julio y en tantos lugares. Y en Estados Unidos también fue un gran productor de monumentos que se hacían, no digo en forma seriada, porque eso es segunda revolución industrial, pero se hacían con un modelo, una máquina de sacar puntos y se hacían copias, ¿no es cierto? Esto marca también, bueno, con el mobiliario. En Estados Unidos el mobiliario y también ese gran invento de Tonet, de poder curvar la madera en Europa, va a producir fábricas de muebles de estilos antiguos, pero que ya son de fábrica, es decir, no hechas por... Hay, había evanistas, por supuesto, pero es un trabajo semi-industrial. Bueno, y dijimos que tanto el Crystal Palace y posteriormente la Torre Eiffel ya tiene poca referencia al historicismo. Entonces fue un edificio muy discutido en su momento, ¿no? Que era para un acontecimiento, una exposición, una feria, donde hemos dicho que nosotros, en cambio, llevamos una estructura de hierro, una especie de Crystal Palace, pero todavía muy anclados en el eclecticismo, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos una diferencia, nosotros estamos un poquito más con un cierto delay de lo que presentó Francia, lo que presentamos nosotros en la misma exposición, todavía arrastraba toda la estética romántica, ¿no? Incluso las fábricas, y en forma tardía, cuando llega el automóvil, se mansifica el automóvil en la década del 20 en Buenos Aires, los garajes que siguen siendo, los primeros garajes que aún los seguís viendo muy maltratados, pobrecitos, los seguís viendo con la bóveda de medio cañón romana, con las ventanas termales, o las estructuras románicas, bueno, se sigue viendo cierto romanticismo tardío, incluso en edificios tan utilitarios como los guardacoches. Y en el caso de los mercados o de las fábricas, bueno, poco a poco se van despojando de esa carga emotiva del pasado, ¿no? Y se van haciendo estructuras que están cada vez más despojadas, que lo que marca esa grieta, que señala Pesner muy bien, donde nos muestra cómo aparece el estampado en hierro, donde aparecen todos elementos decorativos que imitan el pasado, pero hechos ya en serie, y la baja de calidad, se hablaba mucho de esa cuestión, y el Art & Craft reaccionó frente a esta industrialización de lo artístico, proponiendo el regreso al artesano, ¿no? Que esa fue la gran respuesta que le da el Art & Craft a esta industrialización de lo artístico, ¿no es cierto? Que por supuesto que era un ideal utópico, por algo la mayoría de los diseñadores tenían el ideario socialista utópico, era imposible volver al pasado. Esto es como cuando yo pretendía, en algunos tutoriales todavía está y me avergüenzo, pretendía que los alumnos no usen el teléfono en las aulas, ¿no es cierto? Y tengo todo un tutorial de que no... Bueno, hoy quedaría outside de esa cuestión, porque hoy si no tenés el celular no podés entrar a la universidad. Bueno, es imposible volver al libro, ¿no? Ya hemos hablado que hace 3, 4 años se produjo el cambio de paradigma indudable, donde el formato papel dio paso al formato digital, es inútil volver al pasado, ¿no es cierto? Bueno, acá les había mostrado el capitel de la arquitectura inglesa del sub-TA, 1913, ¿no es cierto? Donde todavía arrastramos toda esa nostalgia del siglo XIX. Y creo que también habíamos hecho, bueno, nuestras terminales ferroviarias, que también se dan en los ingleses, si ustedes van a Mumbai o van a Madras, van a encontrarse, van a sentir cierto déjà vu, déjà vu se dice con esto, lo vi en otro lado. Claro, los ingleses han hecho estaciones ferroviarias por doquier, entonces te va a recordar, a lo mejor retiro vagamente, cuando llegues a estas grandes terminales que los ingleses dejaron en la India. Bueno, los edificios de altura también, ya lo hemos hablado, mientras se desarrolla toda esta revolución industrial en arquitectura, la pintura toma un camino, un camino totalmente, no digo opuesto, de ningún modo, sino ajeno. La pintura toma un camino. La pintura toma un camino.